¿Qué es el mercado bancario? Y sin comisiones para los usuarios. No nos gustan las comisiones. WexWayet no tiene cargos por apertura, manejo de cuenta ni anualidad, dijo Ricardo Suárez, director de Wex en entrevista con El Sol de México. Suárez detalló que sus ingresos provienen de las cuotas que cobran a los negocios por las ventas que hacen. Al generar tu cuenta, puedes comprar boletos de cine con descuentos, hacer recargas de tiempo aire, pagar servicios, y en este tipo de transacciones tenemos un fee, tarifa. Al respecto y es de, donde obtenemos ingresos, admitió Punto Abundo que el mercado que tiene disponible es enorme, pues apenas 4 de cada 10 personas tienen acceso a la banca tradicional, pero la plataforma apunta al sector que no está bancarizado. WexWayet es una tarjeta que te permite hacer pagos en cualquier parte del mundo. En 3 minutos se puede obtener, porque solo es necesario bajar la app y llenar los datos, mencionó Punto para Suárez esta facilidad para abrir una cuenta es otra de sus ventajas, ya que usualmente, en el caso de una tarjeta de débito es necesario acudir a una sucursal, presentar documentos y dependiendo del producto pagar algunas comisiones. En las últimas semanas, las comisiones que cobran los bancos han estado en el ojo del huracán, a partir de la presentación de una iniciativa del senador morenista Ricardo Monreal, quien propuso eliminar algunos cobros que hacen los bancos por prestar los servicios financieros. Otra cualidad que resaltó el director es que aunque la tarjeta es virtual, el cliente puede solicitar que le enviemos de forma gratuita un plástico, con el cual ya puede pagar en lugares físicos e ir a un cajero a sacar dinero. Esto da mucha flexibilidad al producto, comentó Punto actualmente tiene más de 15 mil puntos, donde la gente deposita en su wallet, y luego lo gasta en línea o en tiendas físicas.